¡Wow! ¡Larobloxianos! Adonis mostró 6 nuevas mariposas que vendrán por tiempo limitado. Si quieres saber cómo conseguirlas, quédate a ver este video porque daré toda la información. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar like. Este jueves 4 de agosto vendrá un nuevo santuario que estará ubicado donde ahorita se ubica la tienda de accesorios para mascotas. Donde podrás conseguir 6 nuevas mariposas por tiempo limitado ya que solo estarán disponibles por 2 semanas y luego serán exclusivas y solo se podrán conseguir por trade. ¿Y cómo se podrán conseguir estas 6 mariposas? Bueno, es algo similar a la abeja, los pingüinos, ya que tienes que lanzar comida para poder conseguirlas. Lo bueno es que no todo costará robots ya que van a haber 2 hojas que tenemos que lanzar las mariposas. Una que cuesta 899 bugs y otra que cuesta 199 robots. Entonces está bastante bien para los que no tienen robots, no se quedarán sin mariposas. Por eso vayan ahorrando desde ahorita. Con la hoja que cuesta bugs podrán conseguir 3 mariposas. La mariposa amarilla que será la más fácil de conseguir. La mariposa scarlet y la mariposa morada que es la más difícil y yo creo que va a ser legendaria. Y con la hoja dorada que cuesta robots van a poder conseguir la mariposa naranja que va a ser la más fácil que te salga. La mariposa verde y la mariposa azul que es la más difícil que te salga y yo creo que también va a ser legendaria. Vayan ahorrando bugs desde ahorita para que el jueves puedan conseguir todas las mariposas antes que se vayan y sean exclusivas. Y robloxiano ponganme en los comentarios de las 6 mariposas cuál es su favorita. La mía es la monarca púrpura aunque también las otras monarcas están bonitas. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar like y compartir este video con todos sus amigos y familiares.